En las exuberantes tierras de Vietnam, un país impregnado de cultura y biodiversidad, habita un ser fascinante que ha ocupado un lugar tanto en la medicina tradicional como en la vida silvestre en peligro, el pangolín. Este mamífero escamoso, con su peculiar aspecto y singularidad, ha sido valorado por sus escamas en la medicina casera, pero su supervivencia está en riesgo debido a la creciente demanda y la caza furtiva. En este artículo, exploraremos la relación entre el pangolín y la medicina tradicional vietnamita, así como los desafíos que enfrenta su conservación. En Vietnam, las escamas de pangolín han sido consideradas un tesoro medicinal durante siglos.